hola amigos de youtube cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo bueno gente en esta ocasión les voy a enseñar a cómo activar lo que es el gamer turbo última versión de xiaomi en cualquier dispositivo con android también podrán activarlo en cualquier dispositivo xiaomi si tienen otra roms que no sea lo de xiaomi en este caso como verán yo estoy en un j7 dios que este bueno este dispositivo ustedes ya saben que no tiene nada de muy tengo una ron con samsung con guay y bueno lo que vamos a hacer es instalar y probar lo que es el gamer turbo yo ya lo tengo instalado como pueden ver acá está seguridad y dice pero es importante gente que vean el vídeo completo no hagan como siempre se vayan salteando no vean el vídeo completo porque la instalación es un poco engolosa tienen que instalar tres módulos magic para que funcione bien este game turbo en este caso vamos a ver las aplicaciones que necesitamos son la siguiente miu y core miu y security y miu y setting estos tres son un módulo magic que al final del vídeo le haré la instalación y le diré en qué orden van si lo hacen mal si no hacen como el vídeo le puede dar voló su dispositivo así que es importante que vean al final del vídeo lo que es la instalación bueno vamos a ver de qué se trata lo que es el game buster perdón el gamer turbo en este caso yo ya tengo un acceso directo creado acá miren este acá miu y security center si yo toco acá en él me va a abrir lo que es el game turbo miren ahí está bien está funcionando tengo dos juegos el puy y lo que es el swat surf que es para correr digamos descarga un juego livianito acá a primera vista me muestra el porcentaje de batería cuánto va gastando el cpu acá tengo para agregar un juego más miren o los juegos que yo quiera acá miren está la lista de aplicaciones como pueden ver está 100% utilizable y acá están los juegos añadidos los juegos añadidos se van poniendo digamos añadiendo y optimizando a medida que nosotros vamos instalando un juego automáticamente cuando instalamos un juego automáticamente lo pone el game turbo acá en este caso como pueden ver tenemos para agregar más por las dudas no nos haya agregado algún otro juego eso es ahí miren vamos a tocar acá en mi security center vamos a seguir tenemos acá en la ruedita en el engranaje son las configuraciones por ejemplo el game turbo activado bueno todo esto yo lo tengo activado para que funcione mucho mejor acá memoria excepción por ejemplo para que bueno para la memoria y todo eso mira ahí tenemos este está muy bueno muy optimizado no toquen absolutamente nada de los que son los ajustes porque ya está optimizado el game turbo bueno vamos a ir hacia acá en este caso miren con él se instala lo que es la security de xiaomi que es para mejorar nuestro dispositivo para limpiarlo para mantenerlo seguro y limpio y bueno con el instante con la instalación de la seguridad y se instala lo que es el game turbo en este caso vamos a darle el fix para que ustedes se fijen como limpia miren para mí es mucho mejor esta optimización de xiaomi que la de samsung siempre me gustó mucho lo que es la de xiaomi bueno acá nos da para descargar virul launcher etcétera 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 vamos a ir hacia atrás acá tenemos para borrar lo que es la memoria que no utilizamos acá le vamos a dar en agregar ahí nos va a decir cuánta memoria no está bueno no podemos salvarnos digamos en archivo obsoleto vamos a tocar ahí miren ahí me salve de casi 700 megabytes que son archivos de caché que no utilizamos hace tiempo o sea lo limpia bien al teléfono vamos a ponerle acá y no vamos a ir hacia atrás vamos a ir a cancelar bueno acá en el escáner de seguridad que es lo que ya vimos vamos a darle acá le vamos a dar en agregar esto me escanea todo lo que son los virus lo malware etcétera 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 miren el sitio y bueno acá me dice que tengo lo que son dos problemas que puedo ocasionar uno que es el acceso root como pueden ver si le doy en fix este me va a pedir actualizar lo que es el game turbo y otra lo que es que no tengo configurado los mensajes como prioridad como pueden ver eso no le doy pelota bueno ahí le dio optimizar el nuevo no le doy pelota porque bueno este no utilizo este teléfono para sms después tengo por ejemplo acá en batería y data 6 este está muy bueno la verdad que es muy por muy bueno después tengo gente por ejemplo acá vamos a poner en exit y si yo toco acá y toco acá en la ruedita yo le tengo que me muestre lo que es las notificaciones que me muestre como pueden ver las notificaciones eso para que es para que me aparezca directamente acá bajo la barra de notificaciones me aparece acá lo que es el gameturga me launcher y con eso se genera lo que es este link o sea este acceso directo que entrando desde acá vamos a poder configurar nuestros juegos como pueden ver ahí está ahora vamos a darle caña a lo que es el gamer gameturbo como pueden ver ahí yo puedo elegir qué juego quiero el pulle o el surf voy a empezar el surf que es más livianito vamos a tocar miren puedo bloquear lo que es el teléfono y sigue cargando desde ahí me va guardando lo que son los progresos en este caso no le puedo dar el máximo provecho a lo que es el gameturbo porque yo tengo el gamel launcher instalado en el samsung por defecto las roms y bueno me detecta los juegos por ejemplo miren si yo subo acá tengo lo que es el gameturbo que es lo que viene a ser que me está dando conflicto con mi dispositivo al ser un samsung y bueno yo cuando interesa le puse que sea prioridad lo que es el gamet launcher como pueden ver ahí tiramos acá acá no aparece una pequeña línea que si nosotros la realizamos vamos a realizarla y como pueden ver acá está lo que es el gameturbo funcionando perfectamente acá tenemos por ejemplo para eliminar memoria miren ahí va directamente eliminando eso es cuando nuestro dispositivo está un poquito lento ustedes van a notar un bajón de fps o algo ahí está miren los fps que tenemos en la pantalla el gpu cuánto va utilizando tenemos para hacer el screenshot como pueden ver del juego que estamos jugando es muy fácil para grabar para transmitir y bueno la el wifi está puesto digamos acá esto la verdad que no sé qué es este fueguito vamos a tocarlo y debe ser una o algo así no me hace nada creo que es el modo turbo por ejemplo cuando tienen un bajón de fps como pueden ver tipo refresco algo así me dice ah no el gameturbo que es para que funcione mejor los juegos y bueno acá esto la verdad les soy sincero no lo entendí miren pero son complementos tipo módulos solamente poniendo lo que es el gameturbo está funcionando y optimizado bien el juego en este caso como pueden ver este es un teléfono de muy gama baja pero bueno también el juego que esté probando no es muy exigente que digamos pero bueno está funcionando bien me sirve para para hacer digamos la review si yo bloqueo el dispositivo lo vuelvo a desbloquear me pone en pausa el juego siempre y cuando no sea online gente siempre y cuando no sea online como pueden ver ahí lo vamos a dar a reanudar y vamos a dar en ok como pueden ver está funcionando perfecto lo que es el gameturbo bueno gente ahora preciso que me presten atención vamos a ir a la instalación de lo que es el módulo presten atención vamos a cerrar todo yo tengo acá los tres módulos instalados acá en magic como pueden ver están funcionando para que puedan arrancar lo que es el gameturbo uno es el micor otro en mi seguridad y otro es el new y setting ya voy a desinstalar estos módulos y les voy a explicar cómo es la instalación de este gameturbo correctamente presten atención porque tienen que poner en la orden que yo les doy los módulos así que bueno desintaló los módulos y vuelvo a la brevedad bueno gente ya vamos con la instalación de lo que es el módulo gameturbo en este caso vamos a abrir la aplicación de magic como le dije tienen que tener los tres módulos descargados en su memoria interna vamos al apartado módulo y el primero que vamos a instalar es el new y core vamos a instalar del almacenamiento este es el primero mío y core vamos a entrar en él la instalación demora que se yo al alrededor de 5 minutos 6 7 no se asusten este es un módulo muy pesado para lo que es el dispositivo tengan en cuenta que va a cambiar absolutamente todo en su dispositivo para adaptarlo para que funcionen las otras dos aplicaciones acá se queda como le dije alrededor de 5 o 6 minutos no se asusten es normal ustedes tienen que ver que arriba diga flashando y acá que diga espere voy a poner pausa y vuelvo enseguida listo gente ya se instaló lo que es el muy core como pueden ver arriba dice instalación hecho y acá ya me muestra el botón de reiniciar vamos a reiniciar el dispositivo y volvemos con el otro módulo bueno gente ya tenemos instalado como le dije el primer módulo que es el mío y core vamos a ver vamos a asegurarnos que esté activado como pueden ver mío y core está activado ahora vamos a instalar el segundo módulo que se llama mío y setting vamos a tocar lo que es el mío y setting este se instala un poquito más rápido que lo que es el anterior módulo pero demora también un poquito así que no se asusten estos módulos son un poquito más complicado que módulos anteriores así que bueno pongo pausa a no ahí está como pueden ver ahora vamos a tocar en reiniciar este se instaló muy rápido vamos a tocar es reiniciar y volvemos con el último módulo que ya sería la instalación del gamete listo ya se inició el dispositivo ahora vamos a ver que se haya instalado el segundo módulo abrimos la aplicación de magix vamos a tocar en el apartado módulos y ya lo tengo como pueden ver el primer módulo mi core y el segundo es miui setting todos estos módulos son creados por este yuki así que todas las gracias reyuki ahora vamos a instalar el último módulo vamos a instalar del almacenamiento vamos a tocar el último que es miui security vamos a tocar en él y dejamos que la aplicación de magix instale lo que es el último módulo listo gente ya está instalado este demora también un poquito más porque miren todos los cambios que le hace al dispositivo ahora vamos a reiniciar y vamos a ver que nuestro módulo esté completamente instalado listo amigos ya está iniciado el dispositivo ahora vamos a abrir la aplicación de magix vamos a abrir la aplicación de magix y vamos a ver que tengamos los tres módulos instalado vamos a esperar un ratito vamos a tocar el módulo y como pueden ver ya están todos los módulos instalados lo que es el miui core el miui security y el miui setting vamos a cerrar esto y acá ya tenemos instalada la que es la aplicación de security como pueden ver y esa trae lo que es el game buster ahí la abrimos y eso sería todo gente como pueden ver ya tenemos 100% instalado lo que son las aplicaciones de xiaomi en este caso el game buster el game turbo e instalado al 100% así que bueno espero que les haya gustado este vídeo este módulo me lo vienen pidiendo hace un montón de tiempo así que espero que le den un like compartan el vídeo y se suscriban al canal la verdad que me motiva un montón eso nos vemos mañana en un próximo vídeo muchas gracias a todos chao